Que por ahí ya me lo viene Bueno, vamos a hacer otra vez nuevamente la Galería 904 Vamos a divertirnos un poco Ya voy a ir a rock, ¿no? La Galería 904 Bueno, eso es un poquito de suerte, un poquito de suerte Un poquito de rock and roll Vamos a ver aquí la Galería 904 aquí en la terraza Me puedo bailar rápido No, 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 no No, 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 no para la noche disimular el rumbo con ti yo acabo de despertar cuando te pararon el momento exacto tienes el tiempo la vibra nuevo tu amigo que será la cara de sentir hasta tus brazos que ya nadie no puede parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!